Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que, con indiferencia, hoy me ven volver. Volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida. Que veinte años no es nada. Que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con la vida. Tengo miedo de las noches que, pobladas de recuerdo, encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque lo olvido, que todo destruye. Haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde. Que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida. Que veinte años no es nada. Que febril la mirada. Errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Probemos. Volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Hoy es San Jordi y la tradición catalana dice que cuando se va a un concierto en San Jordi y alguien pide cantar al público, el público canta. Sentir que es un soplo la vida. Que veinte años no es nada. Que febril la mirada. Errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo. Un poco más de dramatismo. Que lloro otra vez.